Pero no es eso, o sea, en realidad es una oposición política, yo diría politiquera, porque todo lo que hacemos lo quieren bloquear, todo lo ven mal, ese es el señor Álvarez y Casa, otros, el mismo Cuadri, Cuadri, sí, puro conservador, puro reaccionario. Entonces, lo he explicado varias veces, no hay ninguna comunidad, ningún ejido. No hay pequeños propietarios que se opongan, es la oposición de grupos políticos que no tienen que ver con la zona, muchos ni conocen la zona, estos que estamos hablando, que van a conocer Carrillo-Puerto o Espujil, claro que no, es una oposición como la de Claudia López González, a todo lo que hacemos y son pseudoambientalistas, financiados por empresas, grupos de intereses creados, hasta por el gobierno de Estados Unidos, seguimos demandando que el gobierno de Estados Unidos ya no intervenga apoyando a estos grupos de la sociedad civil, entre comillas, porque eso es injerencismo, es una falta de respeto a nuestra soberanía. Entonces, ese es el fondo. Hemos hablado… ¿Por qué no pones de nuevo…?